hola amigos bienvenidos a mi canal peruvian army 200 el día de hoy les traigo un vídeo muy especial y espero lo puedan disfrutar y antes de comenzar no se olviden apoyarnos con un me gusta suscribiéndose y compartiendo para así crecer a toda nuestra comunidad y empezamos hoy hablaré sobre el sistema de artillería archer que es un proyecto internacional destinado a desarrollar un sistema de cañón auto propulsado de última generación para suecia y noruega el corazón de este sistema de obús completamente automático es su calibre 155 l 52 y una estación de armas controlada a control remoto m 151 protector montado en un chasis modificado 6 x 6 volvo a 30 de remolque articulado todo terreno la tripulación y el compartimiento del motor están blindados y la cabina está equipada con ventanas resistentes a la fragmentación y sobre todo balas aparte de esto el sistema consiste en un vehículo de reabastecimiento de municiones y un vehículo de apoyo el bonus y el proyecto guiado m 982 escalibur su desarrollo inició en noviembre del año 2008 cuando suecia y noruega firmaron un acuerdo de cooperación para el desarrollo del sistema archer y en enero del año siguiente otorgaron haba existen un contrato para completar el desarrollo de dicho sistema de artillería con la excepción del sistema de armas remotas que está hecho por consper defense aerospace el ejército sueco recibió sus primeros cuatro sistemas tres series de producción archer el 23 de septiembre del año 2013 y las primeras armas finalmente entraron en servicios el primero de febrero del año 2016 ahora hablaremos sobre sus municiones 21 proyectiles de calibre de 155 en el cargador totalmente automático recarga el cargador de transporte de municiones que la acompaña a tomar alrededor de 10 minutos usando el dispositivo de elevación especialmente diseñado para recargar este sistema el obús puede usar cargas modulares tipo otan o cargas modulares bofford uniflex 2 el sistema de carga modular uniflex 2 consta de dos tamaños de cajas de carga de municiones el sistema de carga modular permite varios incrementos de carga de municiones disponibles y permite la capacidad de impactos simultáneos de múltiples rondas del sistema de cañón y una buena superposición de rangos de distancia de dichos municiones por ejemplo con las municiones by football force nexar bonus con el alcance de 35 kilómetros en cuanto el alcance del bus puede extenderse hasta 60 kilómetros con las municiones de precisión ratio bofford xm 982 escalibur ese último el escalibur se corrige en vuelo hacia una trayectoria pre programada mediante el sistema de guía gps para vehículos blindados se utiliza el buffer 155 bonus para poder diezmar dichas unidades recordemos que el sistema archer entró en servicio en el año 2016 en el ejército sueco el único cliente que quedó de un consorcio formado junto a noruega y finalmente se adquirieron 24 piezas para el regimiento de artillería a 9 que comenzó a recibirlos en el año 2013 como indique el archer o fh 77 bw le l 52 es un sistema de artillería autopropulsada resultado de combinar un cañón fh 77 b 05 de calibre 155 y 52 calibres de bay system y un camión articulado volvo a 30 es diseñado para el sector de la minería dispone de cargador automático por lo que sus tres tripulantes pueden permanecer dentro de la cabina del camión sin tener que recargar manualmente hasta agotar el contenedor de 21 proyectiles el sistema puede comenzar a realizar fuegos tras sólo 20 segundos de la llegada a la posición pudiendo disparar los 21 proyectiles en escasamente tres minutos y medio también puede realizar agrupaciones de seis proyectiles que impactan simultáneamente en el mismo objetivo y pueden emplear municiones de precisión como la Excalibur de Rathion con guiado gps o la bonus desarrollado por by system Bofors y Nexter diseñada para destruir carros de combate con un peso de 36,5 toneladas puede ser aerotransportado y dispone de protección NBQ para los operadores tiene una autonomía de 500 kilómetros y una velocidad máxima de 70 kilómetros para su protección disponen de una estación de armas de empleo remoto protector de consper protege system y cabina blindada para sus operadores y para finalizar el costo unitario es de aproximadamente 4 millones 500 mil dólares por unidad y bueno amigos finalizó este interesante vídeo de este tipo de vehículo de sistema de artillería denominado Archer uno de los más rápidos en cuanto disparos y bueno amigos finalizó este vídeo si les gustó no se olviden comentar suscribirse y apoyarnos con un me gusta y nos vemos con un comentario en el vídeo de la descripción del vídeo de la descripción del vídeo de la